Esta semana se reactivó la vacunación de la dosis bivalente contra el COVID-19 aquí en nuestro cantón, según el Departamento de Enfermería del Área de Salud de Pérez Celedón. Para esta semana de nuevo tenemos disponible la vacuna bivalente para todas aquellas personas que no se hayan aplicado la cuarta o la quinta dosis en los puestos del vacunatorio de San Isidro, el que queda cerca del hospital, y en el Valle de Palmares, en el horario de funcionamiento de ambos centros. Es importante recordar quiénes tienen acceso a la vacuna bivalente. Puede aplicar esta vacuna las personas de 18 años o más que tengan su esquema completo. El esquema completo es de tres dosis, ¿verdad? Entonces, si no se ha aplicado la cuarta, puede optar por la cuarta dosis, o si ya se aplicó la cuarta, entonces sería la quinta dosis. ¿Y qué es esta vacuna? ¿Qué es la bivalente? La vacuna bivalente se llama así porque está conformada por dos cepas. Una, cepas del virus del COVID, ¿verdad? El virus original, que es la vacuna Pfizer normal, que nos hemos aplicado para primera, segunda y tercera dosis, y a esta le agregaron para protegernos del Omicron, que es la otra cepa que está circulando y que es muy fuerte y sí produce síntomas diferentes a las personas. Entonces, es para en una sola vacuna protegernos de esas dos cepas. Y eso, por supuesto, que viene a mejorar nuestra respuesta inmune ante el contacto o la afectación por el virus. Por supuesto que puede ser prevenir o que si nos contagiamos, entonces los síntomas sean muchísimo menores. También, la vacuna COVID-19 para niños de seis meses a menos de 12 años y usuarios mayores de 12 años estará disponible en todos los EVAIS de la siguiente manera. En la sede, los días de consulta en el EVAIS. Y en la casa de visita periódica de la comunidad, los días que corresponda esa visita para que lo tomen en consideración. Repasemos puestos habilitados para esta semana. El EVAIS de San Andrés, Vacunatorio Central de San Isidro, EVAIS de Los Ángeles y EVAIS de Cajón. El horario, de lunes a jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. El EVAIS de General Viejo, EVAIS de San Pablo, EVAIS de Pavones, EVAIS La Palma y EVAIS de Rivas, de lunes y el miércoles de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes de 8 de la mañana hasta las 11. En el EVAIS de Pejiballe estarán vacunando este martes y el próximo jueves en horario de 8 a 3 de la tarde y el viernes de 8 a 11 de la mañana. El EVAIS de Páramo, EVAIS de Barú, EVAIS de San Pedro, EVAIS de San Rafael en Platanares, EVAIS de La Guaria, lunes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde y viernes de 8 de la mañana hasta las 11 horas. Y el EVAIS de Villaligia y EVAIS de Palmares, el horario para esta semana, lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 11 y el sábado de 8 de la mañana a 12 mediodía.